Muy buenas tardes, amable auditorio que nos sintoniza a través de esta plataforma digital, pues nos encontramos en la colonia Estrellas del Sur, en la calle Vía Láctea, donde pues elementos de protección civil, a través de la unidad B013, en coordinación con elementos del grupo Tauro, pues han rescatado al cachorrito que usted ve allá en el fondo, de nombre Hércules, pues el cual desafortunadamente fue golpeado salvajemente por vecinos. Aquí puede usted ver al animalito, ha sido rescatado luego de que vecinos de esta colonia, vecinos de esta calle y lo golpearon salvajemente, cuando pues el animalito por instinto agredió y mordió a un perrito de los vecinos. Este perro pues deambula por la calle, vive en condiciones de calle y fue golpeado salvajemente. Lo reportaron elementos del grupo Tauro, pues haciendo el uso de técnicas, lograron pues asegurar al animalito, que no es agresivo, déjenme decirles que no es agresivo con las personas, únicamente con los mismos animales de su especie. En este momento pues ya fue rescatado y va a ser trasladado al área de bienestar animal, donde nos informa elementos de protección civil que va a ser pues atendido, va a ser atendido por un médico veterinario para posteriormente ponerlo pues en adopción. Y si no es puesto en adopción, pues lamentablemente pues tendrá que seguir el proceso que llevan estos animalitos. Pues bueno, pues es lo que tenemos amable auditorio, gracias por sintonizar esta plataforma digital y pues muchísimas gracias por seguirnos, denle like a las publicaciones, reenvíen y compartan. Es la información que tenemos, informo para ustedes desde el lugar de los hechos, Drake Hernández, muy buenas noches.